Música Hey que hay dominadores nuevamente con todos ustedes gusto en saludarles, espero que se encuentren muy 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 bien y les deseo un excelente inicio de semana y bueno esta entrega es no es en particular algo muy importante me encantaría compartirles que bueno debido al evento anterior, el cual era de la edad media, no se que tenga que ver la edad media con bombarderos pero me hicieron entrenar bombarderos y hacer ataques y bueno me creo que nunca he compartido ataques con bombarderos, estos ya están mejorados al máximo de la edad de información pero bueno ya este vamos a hacer unos ataques unos ataques perdón para que bueno a ver este el desempeño y bueno como voy en la en la armería bueno no la he mejorado porque bueno recuerden que para mejorar las unidades de fábrica y de la del aeródromo no requerimos mejorar la armería podemos este únicamente debemos mejorar lo que son las estructuras del aeródromo o la nueva fábrica entonces así ya podemos este darle inicio a la mejora de las unidades excepto con las del cuartel ahí si necesitamos mejorar la armería y bueno obvia por consiguiente mejorar el post la refinería en caso que no tengas la capacidad para albergar el petróleo requerido para hacer las mejoras de tus unidades en cuestión y bueno que más les puedo platicar que bueno este ya está por finalizar el el drone así que para les voy a subir una entrega en cuanto lo finalice lo puedo hacer en un ratito pero voy a guardar un poquito las coronas voy a esperar y bueno ya también puse a mejorar el el aerotransporte puntero ya saben que son unidades con las que bueno solo atacar continuamente y bueno ya pasando al tema principal con que voy bueno en museo no tengo absolutamente nada para bombarderos puesto que bueno casi nunca los he usado solamente voy con daño de bazookas y daño de mortero y bueno pb del paracaidista y daño de infantería pesada es con lo único que voy y bueno salvo con las investigaciones de universidad que me ayudan un poco y si ah bueno también voy con este de de napoleón del bicorne de napoleón que bueno me da un plus a las tropas tanto de fábrica de cuartel como de areódromo y bueno aquí en el consejo me enfoque en bueno las tropas de de ataque de la infantería pesada que son los que salen de los tvps los morteros daño de bazookas y bueno que más daño del asedio a distancia recursos saqueados y bazooka invasor no importa mucho daño de la infantería pesada daño de la defensa de la enemiga menos 3 vamos bien ahí creo que este creo que este también tenía algo todo recursos saqueados velocidad de ataque ah velocidad de ataque de infantería pesada entonces mi infantería pesada es muy eficiente voy con los tvps la última unidad de información antes de mejorar los apunteros y bueno vamos a aventarnos unos ataquesitos para la entrega a ver que tal me va con los con los bombarderos además que bueno estoy juntando el petróleo requerido para hacer el arsenal de cohetes muy bien tenemos esta está bastante buena 9000 me dan es de información y la ventaja es que la mayoría de las trampas ya están activadas vamos a buscar que no hay arsenal de bazookas o doble ciudad doble centro urbano no hay porque tenemos el este el Notre Dame vamos a aventar todas de calor que es lo principal que me tengo que quitar muy bien muy bien vamos a acelerar las tropas y vamos a ir quitando los morteros esta torre a ver a ver si no pierdo muchos bombarderos recordemos que los bombarderos no le hacen mucho daño a las defensas aéreas vamos aquí vamos a adelantarnos acelerarnos los morteros parece que con esas bazookotas que traen están bastante chulos muy bien vamos a ir acabando estas vamos a adelantar a esta y bueno vamos a darle a estos hacen un daño espectacular por eso fue su hype hace tiempo que estuvieron muy de moda en conjunto con el ataque con saboteadores estuvieron muy afro con todo y esta bien la verdad son muy efectivos pero ya cuando haces trucos y cosas así para no perder los bombarderos si esto ya también ya no es bueno saben a que me refiero no entonces este pero de ahí en fuera bueno jugándolo sanamente y la verdad son bastante eficientes excelente vamos a ver el botinazo un mortero perdido bueno vamos vamos a la que sigue muy bien nominadores tenemos esta otra se ve bastante buena un buen un botín considerable a tomar en cuenta y bueno se ve que están todas las trampas lanzadas eso es bastante bueno y bueno iniciamos ya saben con nuestro ataque al al silo de misiles muy bien vamos a hacer nuestro ataque aquí se hace el despliega dos o tres dedos pero a veces el problema es que se atore el celular o la tableta lo que el dispositivo con el que esté jugando muy bien vean la capacidad de destrucción de estos bombarderos vamos a lanzarlas aquí aquí acá y acá excelente vamos acelerando las tropas porque recordemos que el rally les permite acelerar su cadencia de ataque por unos cuantos segundos y eso es muy beneficioso además de bueno de juntar las tropas para que bueno sufran el menor daño posible y acá aquí y acá vamos acelerando saca el castillo chequemos que no haya algún edificio rezagado por atrás y bueno vamos a darle a esto dos a esta muy bien excelente excelente vamos de regreso vean esta base que me acabo de encontrar nueve mil de petróleo y nueve mil novecientos de bonus de dominación entonces bueno vamos a darle la última batallita para ya juntar lo del arsenal ya sabemos el procedimiento dos aquí uno acá y otro acá y se preguntaron por qué se activa el silo de misiles pues debido a que ya los silos de misiles también están configurados para atacar a las fuerzas aéreas así que tengan cuidado ahí por eso se activa antes no se activaba cuando recién salió el silo no sé si recuerden ya les estoy hablando allá por los mil ochocientos y tanto no se crean este si antes no no detectaban los aviones pero ya ya está configurado el silo para atacar las fuerzas aéreas o de aeródromo valga será redundancia vamos aquí que buen ataque avientan los 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 bombarderos vamos a darle aquí que buen ataque que buen ataque vean que destrucción masiva estamos destruyendo con todo los bombarderos están haciendo la mayor parte del trabajo en conjunto con las tropas si bastante boom estoy revisando la base perdonen ahí este muevo mucho la cámara y vamos por la torre los bazuqueiros destrucción completa ya juntamos todo el petróleo requerido excelente solamente vean el gran bonus que nos llevamos vamos de regreso muy bien dominadores hemos juntado el petróleo requerido los 300.000 y vamos a poner a hacer la mejora del arsenal muy bien ya hemos terminado y más adelante les subiré la entrega del drone en un momentito y bueno nos vemos en un ratito dominadores hasta pronto todo